El movimiento raíz hebrea ha ganado seguidores al promover una vuelta a las prácticas judías originales. Sin embargo, muchas de sus enseñanzas presentan peligros teológicos significativos y pueden llevar a confusiones doctrinales, desviando a los creyentes del mensaje central del evangelio. Por eso en este video presentaremos 10 creencias falsas del movimiento raíz hebrea. Número 1. Negación de la deidad de Jesús. Muchos en el movimiento raíz hebrea ven a Jesús solo como un profeta o maestro, negando su divinidad. Sin embargo, la Biblia afirma su deidad en Juan 1, 1, 14, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. Además, Colosenses 2, 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y Hebreos 1, 3 afirma que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Número 2. Obligatoriedad de la ley mosaica. Se sostiene que los cristianos deben seguir estrictamente la ley mosaica. No obstante, Gálatas 2, 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. También, Romano 6, 14 aclara que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, y Efesios 2, 15 menciona que Cristo abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Número 3. Rechazo del Nuevo Testamento como autoridad final. Algunos afirman que el Nuevo Testamento tiene menos autoridad. Segunda de Timoteo 3, 16 aclara que toda la escritura es inspirada por Dios, lo que incluye tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Además, segunda de Pedro 3, 15 y 16 menciona las cartas de Pablo como escrituras, y Hebreos 4, 12 declara que la palabra de Dios es viva y eficaz. Número 4. Identidad de Israel y la iglesia. Se cree que sólo aquellos que siguen las leyes hebreas son el verdadero Israel. Gálatas 3, 28 y 29 enseña que en Cristo no hay judío ni griego, todos vosotros sois uno. Romanos 11, 17 y 18 habla de los gentiles como injertados en el mismo olivo, e Efesios 2, 19 dice que los gentiles son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Número 5. Interpretaciones exclusivas de las escrituras, el movimiento promueve interpretaciones específicas de las escrituras. Sin embargo, segunda de Pedro 1, 20 y 21 advierte que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Además, primera de Corintios 2, 13 menciona que las cosas espirituales se disiernen espiritualmente, y segunda de Timoteo 2, 15 exhorta a manejar con precisión la palabra de verdad. Número 6. Negación de las fiestas cristianas, se rechazan celebraciones como la Navidad y la Pascua. Romanos 14, 5 y 6 permite la libertad en la observancia de días especiales, resaltando la importancia de la intención detrás de la celebración. Colosenses 2, 16 y 17 también advierte contrajuzgar en cuestiones de fiestas, y Gálatas 4, 10 y 11 menciona la preocupación por la observancia de días específicos. Número 7. Salvación por la identidad étnica, algunos creen que la salvación está ligada a la identidad étnica. Romanos 10, 12 y 13 enfatiza que no hay diferencia entre judío y griego, todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Además, Efesios 2, 14 dice que Cristo derribó la pared intermedia de separación, y Juan 1, 12 afirma que a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Número 8. Redefinición del Evangelio, se redefine el Evangelio de Jesús para enfocarse más en prácticas judías. Gálatas 1, 6 al 9 advierte contra cualquier otro evangelio que no sea el de la gracia de Cristo. También, 1 Corintios 15, 1 y 4 define claramente el Evangelio, y Romanos 1, 16 dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Número 9. Rechazo del bautismo cristiano, hay grupos que niegan la validez del bautismo cristiano tradicional. Mateo 28, 19 y 20 muestra la ordenanza de Jesús de bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 6, 3 y 4 habla del bautismo como identificación con la muerte y resurrección de Cristo, y Gálatas 3, 27 dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo vos habéis revestido. Número 10. Exclusividad de la salvación. Algunos argumentan que sólo aquellos que observan las prácticas hebreas pueden ser verdaderamente salvos. Efesios 2, 8 y 9 enfatiza que por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Además, Tito 3, 5 dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y Juan 14, 6 cita a Jesús diciendo que Él es el camino, y la verdad, y la vida. En resumen, el movimiento raíz hebrea plantea desafíos significativos a las enseñanzas fundamentales del cristianismo protestante, desde la Deidad de Cristo hasta la suficiencia del Evangelio. Es esencial que los creyentes estén informados y equipados con las Escrituras para discernir la verdad y mantener la fe centrada en Cristo. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.